Hola, saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami. Muchísimas gracias por conectarse. Tenemos una información que está circulando. Ya habíamos hablado de esto hace algunas semanas, pero ha vuelto a empezar, ha vuelto a coger fuerza esta información sobre las autoridades de inmigración, de los servicios de inmigración y ciudadanía de los Estados Unidos, UCI. Un memorándum que había dado y una decisión que tomó y que así comunicó a una asociación de abogados para revisar la manera en que fueron liberados muchos cubanos que hoy tienen IDO-20A y que no son elegibles para la ley de justicia cubana. El Servicio de Inmigración lo que va a hacer es revisar la manera en que fueron liberados y encontrar una discrepancia, pues se remitirán, consultarán a la agencia federal que los liberó para que rectifique ese error. Y cambie ese documento por un parol, desde 212 de 5, que les permitirá hacerse residentes bajo la ley de justicia cubana. Esto es una decisión que es obviamente una buena noticia. Obviamente va a ayudar a muchos a legalizar su estatus en Estados Unidos, pero que no aplica a todos. Es solamente a un grupo de cubanos que fueron liberados de una manera incorrecta. Y para eso, para determinar si usted está en esa categoría, primero la revisión la va a hacer el Servicio de Inmigración. No es algo que usted va a tener que hacer ni contactar un abogado. Usted debe contactar un abogado para que le haga los trámites de la residencia. Pero una vez que usted haga los trámites de la residencia, pues Inmigración va a revisar estos récords. No se va a basar solamente en el documento que usted tiene, que es una IDO-20A. Va a revisar estos récords y si hay una discrepancia, pues va a consultar con la agencia federal que lo liberó y va a pedir que rectifique el error. Para esto es importante, y si usted tiene dudas si usted va a caer en esta categoría o no, es importante que verifique con un abogado de inmigración o que solicite usted por su cuenta el llamado FOIA, que es un servicio que da inmigración. Usted entra a la página de inmigración si lo quiere hacer usted. Si no, va a un abogado y le pide que lo iba a hacerlo. Obviamente el abogado le va a costar el dinero del trámite. Creo que el servicio del FOIA, de solicitar el FOIA, no lleva cargos para inmigración. Pero si usted contrata un abogado para hacerlo, pues obviamente tendrá que pagar esos servicios. Esto no es una ley, hay que explicarlo, no es una ley. Es algo que Inmigración administrativamente está tomando para decidir. Obviamente quiere decir que ellos saben que hay un error. Ellos saben que hay personas que han liberado de manera incorrecta o que los han liberado de manera correcta, pero después la información que ponen en sus registros o la manera, el documento que le dan no es el correcto. Y entonces para evitar demandas, y es lo que dijo la abogada Claudia Cañizares en uno de nuestros videos, para evitar demandas posteriores, pues mira, el UCIS está tomando pasos proactivos para resolver la situación de algunos, si así limitar la cantidad de personas que pudieran presentarse en una eventual demanda colectiva. Como decía, creo que el abogado José Guerrero, creo que habló también para Telemundo 51 y explicó todo lo que hay detrás de esto, por qué es una buena noticia. Además, aclaró que muchas personas tienen cosas diferentes en el FOIA. O sea, a pesar de que tienes un NTA, hay gente que le dan un NTA, hay otros que le dan una orden de deportación expedita. Entonces, por eso es bueno que usted obtenga su FOIA con toda la información. Consulte con un abogado a ver si usted puede clasificar en una de estas situaciones. Si usted puede clasificar, pues bueno, se puede arriesgar, pedir su residencia permanente y ver qué pasa con esto. De todas maneras, hay muchos abogados presentando ya demandas o apelaciones cuando usted le dan la residencia porque el argumento que dio la Junta de Apelaciones sobre los 22A, el consenso es que es incorrecto, que no fue una decisión correcta y que si se apela a una corte superior, pues va a tener muchísimas más probabilidades de que sea rechazado. Así que lo que pasa es que este tipo de procesos lleva tiempo. La decisión de UCI, la buena noticia sobre esto, es que las personas que se beneficien van a tener una resolución muchísimo más rápido que si esto se espera que se lleve por las cortes, que es un proceso muchísimo más largo, mucho más tedioso, caro, porque hay que pagar obviamente abogados para apelar, etcétera, y además incierto porque los abogados consideran que tienen la razón, pero no necesariamente el juez va a fallar o los jueces que lleven estos casos van a fallar a favor de los que están apelando o demandando, en este caso los cubanos con i220A. Así que es una buena noticia, entre comillas, va a beneficiar a algunos. Hay que esperar en las próximas semanas a que se empiecen a ver decisiones bajo esta nueva política de UCI con el caso de los i220A, o de algunos i220A. Mañana tenemos un video con la abogada Claudia Cañizares en horas de la tarde, a las 3 de la tarde, no se lo pierdan, conéctese, vamos a hablar de este tema, la abogada lo va a explicar muchísimo mejor de lo que lo puedo explicar yo, con más base, estamos involucrados en muchas de las apelaciones, muchas de las demandas, y ella ya habló de este tema hace ya algunas semanas, como algo que estaba sucediendo nuevo, y dio la premisa con nosotros en Cuba en Miami, y vamos a retomar este tema, lo vamos a explicar bien, y así todos quedan claros, sobre todo quiénes son los que pueden beneficiarse exactamente, a quiénes son los que deben estar más pendientes de esta decisión, y no pierdan tiempo, si usted no tiene su FOIA, yo creo que ya se ha hablado bastante de esto, y muchas personas ya lo tienen, pero si no lo ha hecho todavía, por favor hágalo, porque es la única manera que los abogados pueden entender qué fue lo que hicieron las autoridades de migración en su liberación, en su procesamiento, y si lo liberaron de manera incorrecta, pues los abogados tienen herramientas para poder corregir eso, y tal vez que le otorguen un parol, y así pueden hacer la residencia bajo la ley a usted cubano. Muchísimas gracias a todos, gracias por seguirnos, gracias por compartir el video, gracias por suscribirse al canal, los que no están suscritos, por favor háganlo para que puedan recibir más noticias, denle a las notificaciones para que puedan recibir nuestras alertas cada vez que hacemos un video, y muchísimas gracias por seguirnos, saludos a todos.